Música 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 Oh no! Música ¿Cuánto? 8, 9 y 10 Hay manganas para mí a bailar Puede tener la persona 80 años Y con salud puede uno decir ¡Viva la juventud! Señor, llegó la chila Hola Fabiola, ¿cómo estás? A lo más de bien mi hija Este es el marido mío Muy bonito Miren los ojos, vean ¡Qué milagro que dice! El dinero que se debía emplear era en viajar Viajar mejor, es el estudio mejor que hay Yo digo, el libro de la vida es tan grande Que no te ha salido nadie Y historias tristes Tengo la más triste El regalo más grande Que me vas a dar en la vida, mi señor Es que yo termine Cuando yo esté vieja Me vaya a morir a Jericó Y me trajo a vivir a Jericó Venga Mapito, venga pa'cá ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! 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 Gracias.